El discurso de que estaba haciendo, estaba aprovechando usted este discurso para infiltrar políticamente sus pensamientos, como supuesto lo que ha ocurrido, y era lo que nos esperaba, y quedó defendida. El defensor no era muy plana, sino que era su amigo, en el momento de Manuel Antibus. Claro, recordemos que al fin y cortazo, al fin y al fin, 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 al fin. De ventaja sobre el 7, a dos cuerpos lo hace el competidor número 4, a medio cuerpo este viene avanzando por el lado exterior de la cancha, el número 6, muy cerca quedaron el 13, el 11, el 5, a dos cuerpos lo hace el número 8 por fuera, el 2 por dentro, muy cerca quedaba el 9, el 10, el 12 que cierra la marcha, era la señal de marcatoria de los 700 metros, el número 7 por lado exterior de la pista, marcando el camino con cuerpo escaso de ventaja sobre el 1, a seis cuerpos lo hace el competidor número 4, a medio cuerpo este viene avanzando, el 6 por lado exterior de la pista, muy cerca quedaron el 11 y el 5, están ya en la demarcación de los 500 metros, siempre el 7, marca el camino con la ventaja sobre el 4, muy cerca el 11, el competidor número 1, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, el 7 continúa en la delantera, 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, a medio cuerpo este lo hace el 1 por dentro, muy cerca el 5, abierto lo hace en el 11 y el 6, muy cerca quedó el competidor número 2, más arriba avanzando el 3 y el 8, 200 metros finales, y el número 7 de la vanguardia de la sección, se llama con la ventaja sobre el 6 y el 11, que por fuera ya alcanzan la línea del puntero, los propios, el competidor número 8, más atrás quedan el 2 y el 12, 50 metros finales, continúa el 11 y el 8, diga 6, le ve la ventaja sobre el 11 y el 8, van a cruzar el disco, 6 con ventaja sobre el 11 y el 8, disputando la segunda ubicación, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!